El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó la campaña Hashtag Aquí Falta Alguien para insistir en la necesidad de ofrecer apoyo y solidaridad a los familiares de las personas desaparecidas. Según cifras oficiales, en los últimos 78 años, 117.422 personas fueron reportadas como desaparecidas, afectando de manera indirecta a cerca de medio millón de colombianos, desaparecidos y sus familiares. Estos datos, no exentos del subregistro y de la falta de centralización de las cifras por parte de las autoridades, incluyen personas desaparecidas por fuera del conflicto armado. Con la campaña Hashtag Aquí Falta Alguien, el Comité Internacional de la Cruz Roja llevará mensajes a todos los sectores sociales a través de actividades en más de 10 ciudades del país, entre las que destaca la publicación en nueve idiomas de la obra La Sombra de Enrique, una novela gráfica que relata las vivencias de una familia colombiana afectada por la desaparición de su ser querido. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.